Fíjate que el domingo recibimos muchas quejas por medio de ciudadanos en la página de Facebook donde se quejaban de que no había la ruta Laredo-Texas. Entonces, hablándole a los concesionarios, efectivamente no salieron los camiones a trabajar, cosa que es inaceptable porque ellos deben de prestar el servicio no importando el día ni la hora. Entonces, sacan ya una unidad a trabajar, citamos a los cuatro concesionarios que son los encargados de esta ruta, que son Grupo 100, Grupo Baslo, Grupo Monza y un hombre camión, prácticamente, Benjamín García. Entonces, aquí lo citamos en la delegación el día de ayer, donde llegamos, se les apercibió, se levantó un acta circunstancial de los hechos, se les hace un apercibimiento en el acta, firmada por ellos también, y se llegó al acuerdo, que deben de transitar todas las horas, deben de transitar todos los días, de lunes a domingo, no pueden suspender el servicio, también deben de cumplir las rutas como están establecidas y además de eso, pues extender los horarios. Gracias.